y señoras y señores, seguimos aquí en Siéntese que pueda. Como usted puede ver, tenemos a nuestros seis panelistas porque estamos celebrando Navidad a fin de año, pero recuerden que la próxima semana arrancamos con nuestra dinámica de reality. O sea, esta semana no hubo castigados. Laurita. Claro que sí, Julián. Y bueno, pues volviendo al tema de los chismes y de los escándalos, algo que sacudió a México en este 2022 es lo que le pasó a Vivero Castro. Carlita, ¿qué fue? Qué fuerte, hasta se me fue chueca el agua que me estaba tomando cuando me enteré de la noticia, de verdad, porque es que nunca me hubiera imaginado una de las figuras más queridas, personalmente para mí, mi conductora favorita del mundo mundial, una señora que es ícono mexicano completamente, que toda su vida siempre tuvo una imagen, pues digamos que muy blanca, muy familiar, y de repente que el señor Jorge Carvajal en YouTube, en su programa de televisión, comienza a platicar una serie de cosas que a mí me parecieron ridículas al principio, pero que después fueron saliendo más cosas y más cosas que nunca se han comprobado legalmente, gracias, gracias a Dios. Pero mira, el señor Jorge Carvajal empezó a explicar que durante la pandemia Verónica Castro estaba un poco deprimida porque su mami estaba muy enferma, entonces quiso tener un poco más cerca a sus fans. Ya digamos que las fans de Verónica Castro, pues ya no son estas, las señoras de su edad, pues de las novelas tan maravillosas que ella ha hecho, sino que desde que hizo La Casa de las Flores, pues ya empezaron a entrar un poquito de chavas más jovencitas, este círculo de fans que tenía, que tenía diferentes grupos. Uno de los grupos, uno que eran puras chavitas menores de edad, empezaron a platicar con ella todas las noches. Y luego, como que algún papá se habrá dado cuenta, inclusive cuando ella en los chats decía, esos chats donde tú puedes ver a la otra persona, decía, ¿ya se fueron a dormir sus papás? Hay conversaciones grabadas, en donde supuestamente en una de estas situaciones analizan todas las menores de edad y Verónica Castro, el pack de Gabriel Soto. O sea, muchas situaciones bastante complicadas que la pusieron a ella en el ojo del huracán, que la deprimieron muchísimo, pero al final afortunadamente no se le ha podido comprobar nada, pero sí que hay videos por ahí. No obstante, sí, las acusaciones fueron bastante fuertes. Yo tuve oportunidad de leer algunos de las supuestas conversaciones que habría tenido Verónica Castro con estas jovencitas, y sin que se haya podido comprobar si esto se dio, es algo muy serio. Los medios de comunicación lo han visto en pleno, en México, y una periodista mexicana, Patti Chapoy, dijo en su programa de televisión que había platicado con Verónica Castro y muchas de las cosas, se insinuó que quien hubiera filtrado estos videos hubiera sido quien, se aduce, fue amiga de Verónica Castro durante mucho tiempo, que es Yolanda Andrade. No, ella no fue. Yolanda Andrade salió a su parte a decir que no le echen la culpa a ella de cosas, de culpas que deben tener otras personas, que no tratan de desviar la atención mediática frente a cosas que ella está segura de lo que pudo haber pasado. Verónica Castro, a su vez, ella dijo que ella no volvía a hacer ninguna publicación ni podía aparecer en medios de comunicación, volvía a aparecer en medios de comunicación, si los periodistas que comenzaron a difundir esta información, Jorge Carvajal, en su canal de YouTube, no le pedía perdón o no se excusaba. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Bueno, y este mismo año nos sorprendió a todos el divorcio de Johnny Depp y Amber Heard, ¿no? Claro que sí, yo creo que es uno de los divorcios más sonados en la historia de los artistas de Hollywood, ¿no es así? Y muy lamentable porque al inicio, como se planteó toda la situación, al parecer Amber era la víctima, ¿no? Cuando ella sacó todas estas supuestas pruebas donde él la maltrataba, la golpeaba con su celular y un montón de cosas que luego quedaron por el piso cuando los jueces la acusaron de difamación a ella y en este caso ella perdió pues esta demanda, siendo Johnny la única víctima de esta situación. Incluso salieron las exparejas de él hablando y diciendo que todo esto era una mentira, que todo esto eran patrañas, que ella probablemente lo que tenía era problemas psicológicos y no se sabe cuál era su intención o mala intención detrás de esto porque lo estaba acusando de cosas súper graves que le mancharon la imagen a pesar de que perdió ella esta demanda. 15 meses de casados estuvieron y yo sentí honestamente al escucharlo a él cuando se viralizaron todos estos audios, todas estas pruebas de que él siempre estuvo muy enamorado de ella y que él quiso intentar solucionar las cosas, pero lamentablemente cuando una mujer está dolida no hay forma. Hoy por hoy él ya está feliz, tiene una nueva pareja, tiene una nueva novia y se lo merece. Pero ven cómo piensan todo el mundo. Yo les recuerdo, porque es que a la gente se le olvida, yo les recuerdo que fueron condenados los dos, Johnny Depp y también Amber por supuesta difamación, lo que pasa que salió un poquito ganando en cuanto a lo que tenía que pagar Johnny Depp. Bastante marcada la brecha de ganar. Sí, pero perdieron los dos y se pudo demostrar, por ejemplo, que Johnny Depp en marzo de 2013 le hizo sangrar el labio por celos a Amber. En junio de 2012, Depp le arrojó las gafas a Amber, le rasgó el vestido. Es decir, al final ella es una gran víctima de verdad. Lo que pasa es que no era la víctima perfecta, pero la gente de verdad como la ha aplastado, la ha vapuleado. Es increíble, de verdad, que mujeres incluso, teniendo ahí a una víctima de violencia, porque quedó acreditado que sufrió un abuso tremendo. ¿Cómo la han dejado como lo peor? Ambos, fue una relación tóxica desde todo punto de vista. Aquí no se trata de señalar quién es más víctima que el otro. Fue una relación tóxica y víctima, porque yo también estuve viendo el paso a paso de ese juicio, y donde no se veía nada bonito que Amber Heard, para atacar a su expareja, le hubiera defecado la cama, entre muchas otras cosas. Sí, pero Lucho, mira, yo seguí ese juicio, yo estuve allí siguiéndolo para otro medio de comunicación, y te puedo asegurar que ya Johnny Depp, desde el primer momento en el que entraba, ya era el favorito de todo el mundo, porque era el gracioso de las películas, porque era el que caía bien. No, no, no. Porque era que tenía la verdad. Había unas evidencias ahí. Perdóname, la imagen la hundieron. Eso no fue así, eso no fue así. Te repito, aquí no se trata de parcializarse en favor de uno o del otro. Los dos cometieron muchos daños, los dos fueron agresores, y los dos fueron víctimas de agresión. Los dos son tóxicos. Los dos son tóxicos, al final del día. Lo que pasa es que el juicio que se hizo aquí en Estados Unidos fue respuesta a uno que ya se había dado previamente en Inglaterra, que perdió a Johnny Depp. Entonces, dense cuenta que al final del día es la visión de un juzgado y la visión del público frente a algo que no tiene ningún tipo de justificación, ni para el uno ni para la otra. Bueno, usted en su casita, alerta a los focos rojos que nos da la vida. Sí, la verdad es que no, no es fácil. Y de un divorcio a la boda del año. Ay, sí, me dio mucha emoción, la verdad. Hablemos de sí. No, es algo como personal, porque es así como que te proyectas con ese amor platónico de juventud. Estamos hablando de J-Lo y de Ben Affleck, papacito. Ay, hablemos, sí, del amor, de cosas bonitas, porque yo siento que triunfó el amor. Yo siento que este final es como digno de una película de Hollywood. A una de ellas. A una de ellas, precisamente. Recordemos que ya han pasado casi 20 años de que ellos rompieron su compromiso. Ellos se conocieron en un famoso rodaje de una película. ¿Qué pasó en esta transición? Bueno, Ben estuvo casado con la actriz Jennifer Garner. Tuvieron tres hijos. Y ella, bueno, se casó con quien pensábamos que era el amor de su vida en ese momento, que era Marc Anthony. De esa relación surgieron estos dos hermosos hijos que siempre vemos en las redes sociales. Juntos, tanto los hijos de Ben como los hijos de Jennifer López. La dupla Bennifer. Cuando este año vemos que Jennifer termina con A-Row y empiezan los paparazzis a decir, ¿están juntos otra vez? Según rumores, se enviaban cartas, se enviaban correos. Nunca dejaron de comunicarse. Por eso es que esto es un amor verdadero. Y yo quiero decirles lo que Jennifer dice. Él es el amor de mi vida. Un amor real. Un amor para siempre. De hecho, ella cuenta que cuando terminó su compromiso con Ben Affleck, sentía que se quería morir, que se le había acabado su vida. O sea, es un amor sincero. Sí, pero fue con Alex y se mostraba muy feliz con Alex Rodríguez. Pero a veces uno se muestra que estás feliz con alguien y en el fondo el amor de tu vida es otro. Bueno, y también... Así son las mujeres. Tú dices lo que decía Jennifer y ve lo que dice Ben Affleck. Dice, tuvimos que vivir caminos separados e hicimos cosas preciosas. Tuvimos unos hijos que son increíbles para volvernos a reencontrar en este nuestro futuro. Sí, es bonito. Y vivieron felices para siempre porque después de 20 años la felicidad resaltó. Yo lo... Yo he hecho los cuentos de atrás. Alex Rodríguez, ¿tú crees que es la segunda oportunidad? O sea, esto es una... Sí, claro, claro. Hay gente que no cree. Y esa es una oportunidad buenísima porque ella maduró todo lo que tenía que hacer por un lado, él también, tuvieron hijos y ahora se reencuentran. La segunda oportunidad más bien es más sincera que la primera. Yo creo que a veces no funciona. O sea, ¿pa' qué vuelves? Ya no hay tiempo que perder. ¿Para qué vuelves? Si vuelves es porque de verdad te gustó o porque de verdad quieres. Y probate otras cosas que no funcionan. Claro, es buenísimo. Pero a veces la segunda oportunidad no funciona. Echando a perder se aprende. Mira, yo creo que este fue plan con maña de Jennifer López porque no pongo en duda ni por un instante que haya sido un amor súper importante en su vida. Pero a mí me pareció que los tiempos no me cuadraban porque ella, recuerden que ella estaba muy bien con Ben Affleck, con A-Rod, se iban a casar, se comprometieron, hubo anillo de por medio, salieron unos rumores y unos supuestos comentarios que él le estaba poniendo el cuerno a Jennifer López. Ella lo recibe nuevamente, ellos terminan, la recibe y esa es la semana donde vuelven a terminar y se le ve a ella con Ben Affleck. Eso fue en cuestión de días. Por eso es que te digo que ellos seguían en contacto con correo, con correo, mensajes. Las segundas oportunidades que no funcionan son cuando tú recién terminas una relación e inmediatamente regresas. Pero cuando ya tuviste el tiempo de pensar, de madurar, de analizar, de meditar, todo eso, y pasan años, de hecho viviste otras relaciones y luego vuelven, eso sí debe funcionar. Debería funcionar. Eso fue aplicárselo también cuando estuvo con Mark Anthony porque ella también fue pareja en los años 90 y vuelve después de que... La gran pregunta ahora es ¿cuánto va a adorarle a Jennifer López ahora? ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡No importa lo que les duren! ¡No, no, no! ¡Vámonos a una pausa! ¡Y ya regresamos! ¡Pero a mí que hay que empezar en el extra! ¡Qué amargura! ¿Y qué opinas tú? Ponlo en los comentarios. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!